Música Duro que doy el oscuro Duro nos pillamos contra el muro Váyame en la palla y pica con un seguro Si tu gato se me bota con que se me cura Dale gata guaya, vamos a matarnos en la playa Esto nos ha acabado hasta que tiren la cobala Paré guay, arrompadita, chópaté con la bala Y ya que eres buena, va a llorar, eso la fue Tú quieres duro Dale duro, dale duro Dale duro papi, dale más Dale duro, dale duro papi, dale más Dale duro papi, dale más Tú quieres duro Dale duro papi, dale más Tú eres duro Dale duro papi, dale más Dale duro papi, dale más Dale duro te doy duro, duro te doy en lo oscuro Duro nos ligamos contra el muro Váyame en la pala y pico con un seguro Si tu gato se me boca, pico que se me curo Dale gata guaya, vamos a matarnos en la playa Esto nos ha acabado hasta que tiren la cobala Paré guay, arrompadita, chópaté con la bala Y ya que eres buena, va a cobrarte toda la falda ¿Cuál es tu riña? Si yo soy tu hombre desde niña Jureka, no conté que tú eres barrueta Dile a tu vato que yo no corro con fresca Dando con el combo de los rompediscos Tú quieres duro, dale duro papi, dale más Tú quieres duro, dale duro papi, dale más Tú quieres duro, dale duro papi, dale más Dale duro papi, dale más ¡Brr! Dando con el combo de los rompediscos 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 Dando con el combo de los rompediscos